Mel Rojas, quien conectó cuadrangular para virar el marcador a favor de los Tigres de Licea y obtener la victoria después de tres derrotas de manera consecutiva. ¿Qué cambió en este juego, Mel, a propósito de lo mal que habíamos estado en los últimos tres partidos? Sí, a mí, digo, habíamos jugado un béisbol no muy bueno los últimos tres partidos, luego de un buen comienzo, pero gracias a Dios pudimos llevar este partido hoy y esperemos que de aquí en adelante sea una recha buena. ¿A qué picheo le conectaste cuadrangular, Mel? Me dejó un cambio alto, lo aproveché porque esos picheos rompientes cuando lo dejan alto hay que aprovecharlo y gracias a Dios salió un ron. El equipo, ya como habíamos hablado, ha perdido tres partidos de manera consecutiva, pero hemos visto que los primeros partidos el equipo funcionó muy bien. ¿Qué entiendes que pasó y que debemos mejorar para los partidos que están por venir? No, imagínate, no bateamos, la defensa estaba ahí más o menos, el picheo no estuvo mal, pero imagínate, no hicieron un par de carreras, pero ya cambiamos eso. Con relación a los jardines, vemos variaciones en el line-up a diario y mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué Mel no está hoy? ¿por qué Angel no está? ¿por qué Liriano no está? ¿Cómo estás tú con relación a ese rol? ¿A ese rol que Lino te pone a jugar? A veces sí y a veces no. No, imagínate, hay que aceptar lo que él diga, él es el dirigente, uno solo viene al play y se prepara, si uno está jugando, da lo mejor de uno cada día, pero es que somos cuatro filetelares, como él dice, y yo estoy dispuesto a aceptar el rol porque somos todos buenos y al final lo que queremos es ayudar al Licee a ganar. Con relación a los competidores, ya perdimos tres, pero ya hoy se recupera el Licee con un marcador 4-3 a favor del equipo y lograr esta victoria después de tres derrotas de manera consecutiva. ¿Crees que entiendes que el equipo tiene el talento para seguir logrando victorias en este torneo? Oh, definitivamente, lo que pasa es que durante la temporada van a haber altas y bajas, tuvimos una rachita negativa, eso es parte del béisbol, el que no pierde es porque no está jugando. Solo una mala racha, ¿verdad? Exacto. Seguimos con más del ICTV, gracias Mel, y la segunda entrevista que hacemos a propósito de tu segundo cuadrangular. Sí, eso estaba pensando ahora mismo, y a propósito, un saludo a mi hermano José Julio, que me dijo que le mandara un saludo para la próxima entrevista. Ah, bueno, perfecto, saludos a José Julio, seguimos con más del ICTV.